Al electo del Planespante, Estado de México, ¿qué recoge de estas experiencias, de este intercambio de conocimientos sobre agua potable en el país? Siempre resulta aleccionador este tipo de eventos en el que se reflexiona, se visualiza, se hace aún más patente la necesidad de una política pública integral sobre los recursos hídricos de nuestro país. Sobre el abastecimiento de agua en ese municipio, tenemos problemas en general en todo el Estado de México de abastecimiento de agua y tenemos un diagnóstico en el sentido de que gran parte del agua que llega a nuestra ciudad se desperdicia. Entonces estamos obligados a hacer un esfuerzo para incentivar la cultura, la preservación, el cuidado, ese recurso vital como lo es el agropeño. En materia de política pública, ¿cuál es el compromiso que asume ahí sobre el agua? Pues tenemos un organismo del agua que no ha sido capaz de garantizar el derecho a los habitantes de la ciudad. Tenemos que revisar sus finanzas, tenemos que revisar la situación con la CAEM. Y nuestro objetivo es poder garantizar el mayor número de derechos de la ciudad, el libre acceso a ese derecho humano que es el agua. ¿Es el nombre de cargos? Raciel Pérez Cruz, presidente municipal electo de Clanepanca, Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.